Saludos para todos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en la huella guitarra En el vídeo de hoy vamos a ver cómo tocar el clásico de los polis, So Lovely Un tema por supuesto con esa mezcla típica del grupo de rock, reggae y punk y con la guitarra de Andy Summers Veremos por supuesto cómo tocar cada acorde del tema, su ritmo, arreglos y por supuesto ese solo central, nota por nota ¡Vamos a por ello! Para tocar las estrofas del tema vamos a tocar cuatro acordes, en realidad vamos a estar en el tono de Do Mayor Y vamos a tocar los siguientes acordes, Do Mayor, Sol Mayor, La Menor y Fa Mayor Es importante hacer estos acordes con cejilla aunque pudiéramos hacerlos prácticamente todos abiertos Pero lo vamos a hacer con cejilla debido al ritmo que luego le vamos a aplicar, ese ritmo característico de reggae No, en realidad el acorde de Do Mayor lo vamos a poder tocar con la forma de un La Mayor, por ejemplo Arrastrándola hasta tocar cejilla en el 3 y nuestros tres dedos en el 5 Poniendo esa forma de La Mayor y tocando ese acorde de Do Mayor Para el segundo acorde nos vamos a ir al acorde Sol Mayor y a la forma de Mi Mayor Lo vamos a desplazar hasta tocar también cejilla en el 3 Pero ahora, como decía, con esa forma de Mi Mayor Con los dedos en 5, 5, 4 Para el segundo acorde, La Menor, aunque pudiéramos, por supuesto, hacerlo abierto Lo vamos a elegir tocar con cejilla también Para, como decía, poder conservar el ritmo original, ese de reggae que tiene Y vamos a tocar con la forma de Mi Menor Lo vamos a desplazar hasta tocar con cejilla en el 5 Y esa forma de Mi Menor en el 7 De quinta y cuarta cuerda Y para el acorde de Fa Mayor Vamos a ir en principio a hacer un Fa Mayor con cejilla en el 1 Y la forma de Mi Mayor desplazado a un solo traste Es decir, estos cuatro acordes Es decir, en realidad en la estrofa van a aparecer una serie de arreglos Que luego veremos más detenidamente al final del vídeo Y en los que a veces va a haber que tocar estos acordes de una forma distinta Sobre todo el último acorde El acorde de Fa Mayor a veces lo vamos a hacer con una forma distinta Como podría ser, por ejemplo, la forma de un Do Mayor Bajada hasta tocar cejilla en el 5 Y tocar 8, 7, 5 y 6 desde la quinta cuerda Vamos a ver qué ritmo le imprimimos a ti También cuando escuchamos el disco original vemos como Andy Summers le añade a estos acordes un típico ritmo de rally En el que vamos a tocar los beats 2 y 4 del compás Es decir, hacemos la primera y la tercera parte del compás muteadas Simplemente levantando los dedos para que no suenen las cuerdas Ese ritmo no es en el que puedes mantener tu mano derecha simplemente abajo arriba Dándole ese ritmo característico Y como os digo, muteamos en ese primer beat para apretar en el segundo nuestra mano Eso lo vamos a hacer en cada compás O sea, perdón, en cada acorde Cada acorde va a durar un compás Vamos a Sol La menor Y Fa Nada, si escuchas atentamente el disco verás como Aunque estos ritmos muchas veces se tocan en las cuerdas más agudas Andy Summers los va a estar tocando también desde las cuerdas más graves Una quinta, sexta, cuarta cuerda Todas esas cuerdas van a sonar también Si escuchas otras versiones como por ejemplo en directo Verás como cambia por ejemplo este ritmo Tocando incluso a corcheas hacia abajo Luteando ahora ya con nuestra mano derecha Ese sonido muy distinto en el que ya nos meteremos con la mano izquierda Y sé que con la derecha Lo hacemos un poco con voz Hacemos Para este vídeo del tema vamos a conservar los mismos acordes Simplemente van a estar tocados con más fuerza Van a durar más Ya no vamos a mantener ese ritmo típico de reggae Y vamos a mantener esas formas tocando simplemente quinta y octava Por ejemplo para el acorde de Do Haríamos tres en quinta cuerda Cinco, cinco en cuarta y tercera Para el acorde de Sol Lo mismo desde la sexta cuerda Para el acorde de La menor Igualmente desde el quinto traste Y para el acorde de Fa Lo vamos a hacer desde el uno de esa sexta cuerda Todo con sus quintas y octavas En el caso de los tres primeros acordes van a durar un compás cada uno Y en el caso del Fa va a estar tocado de manera diferente Va a estar tocado a la contra Y vamos a tocar en la segunda parte del primer y del tercer beat Es decir Es decir, como si tocáramos Nos pillara hacia arriba, ¿no? El acorde Con ese sonido Lo hacemos de atrás Aunque todos estos acordes duran bastante Como os digo, duran un compás cada uno Pues en las diferentes versiones en directo Puede ver como Andy Samen a veces rellena más también, ¿no? Deciros que aquí en el solo la canción va a modular al tono de re A partir de este tramo ya Todo lo que vamos a escuchar de la canción va a estar en ese tono de re Compartiendo esa misma progresión de acordes Que ahora será la de re mayor La mayor Si menor Y sol mayor Como os digo, ahora en el tono de re Ya que antes estábamos en el tono de do Para el solo, que lo vamos a ver en tres partes Vamos a empezar con esta línea En donde vamos a combinar pentatónica mayor y menor Vamos a empezar con un amplio bending ahí en el 17 De prácticamente dos tonos Dejamos caer Hacemos ligado al 15 Y ahora hacemos un bending de De un tono solo Ese sonido, ahí es donde va a empezar el solo Y vamos a seguir con algo de pentatónica menor también Por supuesto en el tono de re Nos vamos a la posición primera Tocamos la nota re Y un bending en el 13 de segunda cuerda Ahora de un tono Para seguir con una frase ahora Más dentro de la escala mayor de re Hacemos Ese sonido Entonces tocamos la nota la en el 10 de segunda cuerda 12-11 en tercera 12-9 en cuarta Y 12-19 en quinta Es decir Sonido Lo hacemos de atrás Ahora vamos a seguir en la siguiente parte Va a empezar la guitarra tocando prácticamente en el tercer vídeo del compás Es decir Siempre como respuesta a la entrada de los compases Y vamos a hacer esta línea Donde tocamos Dentro prácticamente de la escala mayor de re 7-9 en cuarta cuerda 6-7-9 en tercera 7-8 10 en segunda cuerda Y un bending ahí De un tono En el 8 de segunda cuerda Como lo digo dentro de esa escala mayor de re Ahora que vamos a resolver con esta línea Donde hacemos 8 Pull off ahí al 7 Ligado en segunda cuerda Nos vamos a la nota mi en 9 de tercera Y hacemos otra vez esa nota mi 7 en segunda Y la nota re Ahí tocado todo con bastante estaca Tocando la nota En la segunda parte del solo vamos a encontrar Partes algo más difíciles de tocar Vamos a empezar con la pentatónica mayor en el tono de re Que es el tono en el que estamos Vamos a hacer esta frase Primero hacemos Vamos tocando en esa posición número 1 de la pentatónica mayor de re Hacemos Donde tocamos 7-9-7-9 en cuarta tercera 7-10 en segunda Y 7-10 en primera Donde vamos a hacer un bending al final Bien, ahora viene la línea más complicada de tocar Con muchas notas La toco despacio Hacemos A ver cuánta está tocada Como os digo A bastante velocidad Dentro de esa pentatónica mayor de re Lo veis también ahí en el cifrado Pero sería 10-7 10 en segunda 7 primera Vamos haciendo ahí una especie de secuencia Hacia atrás 10-7 con pull of ahí en segunda Nada, dejamos ahí la cejilla puesta Ya que vamos a tocar a las 7 en la primera cuerda Y 7 en la segunda Vamos a seguir con 10-7 pull of en segunda Nos vamos a tercera cuerda Y seguimos un poco con la secuencia Hacia detrás La nota mi en el 9 7 en segunda 9-7 en tercera Cuarta en tercera Perdón, cuarta en el 9 Hacemos 7-7 en tercera Hacemos 7-9-7 en tercera Otra vez cuarta cuerda en el 9 Y acabamos con 7 en tercera 9-7 en cuarta cuerda Es una frase ahí como os digo Bastante larga Ahora vamos a seguir con 7-9 en cuarta cuerda Y 7-9 en tercera Con dos bendings al final Hacemos un tercer bending Dejamos caer Nos vamos al 7 de tercera Y después al 9 ¿De dónde va a seguir una línea muy curiosa? Ya que vamos a llegar a la misma nota Que es la nota re Tocando directamente en el 7 Y luego a través de un bending ahí en el 6 ¿Qué nos lleva a esta última melodía? 7-8-10 8-10-8-10 Ese último 10 lo hacemos con un bending en el 8 Vamos a ver algunos arreglos que aparecen en las estrofas Sobre todo van a aparecer en el último acorde Va a sustituir el tocar el último acorde Por un arreglo A veces con arpegio A veces con melodía Vamos a ver algunos de ellos Hacemos por ejemplo Llegamos ahí al último acorde de Fa Y por ejemplo lo sustituye en alguna ocasión Por una melodía como esta Con palmute Técnica de palmute ahí En realidad estamos tocando la melodía En una escala de do mayor hacia detrás Desde la nota así Lo cual nos hace enlazar otra vez con el do Para empezar otra vez Puedes encontrar también algunos arpegios Para adornar este sobre todo último acorde de Fa Un arreglo como este En realidad con la forma de Fa Vamos a seguir lo que es la estructura de la cuerda Empezamos en quinta cuerda Empezamos quinta, cuarta cuerda por dos veces Nos vamos a la tercera cuerda Dejamos la cuerda al aire Seguimos a cuarta cuerda Quinta Y ahora nos vamos a la cuarta cuerda al aire Para volver a entrar a un acorde de do mayor ¿Suscríbete al aire? ¡Hola! 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 ¡Hola!